Hola gente, estamos en el Guild Wars 2 y vamos a hacer forja de armas desde cero. Bueno, como veis no tengo ningún tipo de experiencia, tengo nivel cero, así que más o menos sé cómo va porque hice otras artesanías anteriormente. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es ir al NPC y decirle, quiero ser forjador de armas. Entonces nos dirá, toma, aquí tienes tus recetas y las recetas que nos dan son estas de aquí. Y como veis hay un montón de recetas. El color amarillo o así naranjita indica que al fabricarlos nos dan experiencia para poder subir. Siempre en todas las artesanías lo más importante es el refinamiento. Siempre se empieza desde aquí, porque aquí están todos los materiales. Aquí tenemos lingotes de bronce, por ejemplo, y tablas de madera. Y hablando de materiales, una de las cosas importantes que tenéis que tener son materiales. Y en este caso tenemos aquí. Vamos a necesitar todos los metales, incluido las piezas de estaño, piezas de carbón y piezas de primordio. Estas las vamos a necesitar, se compran en el NPC y cuestan dinero, así que vais a tener que gastar algo de dinero, eso es inevitable. Luego vamos a necesitar también las maderas. Y prácticamente vamos a necesitar todo lo que está en esta sección, porque se usan sangres, huesos y pilas. O sea, se utiliza prácticamente todo. Y eso es una de las cosas importantes. Si vais a hacer una artesanía, intentad tener siempre ingredientes, porque si tenéis solamente, por ejemplo, una sangre, pues al final no vais a hacer nada. O sea, podéis ir a recolectar, bueno, recolectar en este caso, matar bichos para que os dropeen. O podéis ir a comprar al bazar, eso ya depende de vosotros. Si es la primera vez que hacéis una profesión, no tenéis dinero, pues no os va a quedar más remedio que coger e ir a recolectar o matar. Bueno, en este caso, yo ya tengo una segunda, es decir, este es mi segundo personaje, ya tengo una previa, entonces tengo dinero y he podido comprar aparte de recolectar. Pues bueno, aquí tenemos las recetas. Otra cosa importante, que no se me olvide, es cuando empezáis a hacer las cosas y os quedáis ahí atascados, y dices, ¿y ahora qué? No aprendo nada nuevo, me queda un poquito de nivel para poder subir y que se me desbloqueen cosas nuevas. Pues hay mucha gente, sobre todo la gente que acaba de empezar a jugar y no ha hecho ninguna artesanía, pues que no sabe que existe esta pestaña, o sabe que existe pero no sabe exactamente para qué es. Es la pestaña de descubrimiento. En esta pestaña, aquí todos los ingredientes que te aparezcan aquí, significa que puedes interactuar con ellos y mezclarlos para crear un objeto nuevo, que sería una receta y al crearla, pues te dan experiencia y subes de nivel. Entonces siempre tened en cuenta que hay que estar atentos aquí cuando os quedéis atascados, es decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Puedes ir a la pestaña de descubrimiento y aquí tendréis todos los ingredientes. Si veis que no sale ninguno, es que ya habéis aprendido todas las recetas y no tenéis nada nuevo que aprender. En este caso, como veis aquí, me salen la astilla de onice y el montón de pilas de polvo brillante, me salen con color, significa que las puedo usar. Las meto y me veis aquí una receta, pero me faltan más ingredientes y no sé lo que me faltaría, ¿no? Y aquí la misma, la astilla de onice, también me dice lo mismo. Y los otros que están en rojo, significa que los podré utilizar cuando llegue al nivel. Por ejemplo, esto hasta que no llegue al nivel 225 de armeno, pues no voy a poder hacerlo. Y esto hasta 400, que todavía queda, ¿eh? Pues nada, lo que vamos a hacer va a ser empezar con el refinamiento. Como os he dicho, vamos a hacer lingotes. Yo os aconsejo, por si no sabéis exactamente qué va a salir, hacer poco. Es decir, no gastéis todos los materiales en hacer una cosa, no va a ser que justo digas, no tenía que haber gastado 2.000 materiales en hacer ese objeto que ahora ya no me sirve para nada. Pues hacemos 5 lingotes y a ver, los 5 lingotes. Mira, ¿veis? Aquí aparecen los 5 lingotes en descubrimiento. Los pongo aquí, me deja mezclarlo con esta astilla y veis que me falta otra más. Necesitaría dos y tendré una receta nueva. Pero como solo tengo una, pues nada, me quedo ahí con las ganas. Veamos. El lingote con esta pila. Mira, aquí me sale algo nuevo. Vamos a ver qué es. ¿En cuál? Mira, he hecho piedras de afilar tosca. No está mal. ¿Esto se consume? ¿Se come? Vale, se come, no sé. Es una cosa muy rara. Y vamos a ver si podemos hacer alguna cosa nueva. No, pues ya no hay más recetas. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser más lingotes. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a hacer también estas tablas de madera. Esto vamos a hacer unas cuantas. Bueno, voy a hacer unas 5. Voy a poner 4 si tengo 5. A ver. Y me da para hacer tacos de madera verde. Vamos a hacerlos todos. Vale. Y mira, aquí tenemos las inscripciones que se hacen con esto. Con el taco de madera. Se necesitan 1 y 3 vesículas de veneno. ¿Ves? Las vesículas de veneno. Esto se supone... Hace daño de condición. O sea, la vamos a fabricar. Vamos a fabricar una de cada. Mira, esto utiliza sangre. Y esta un trocito de... Bueno, 3 trocitos de hueso. Pues mira, ya veis aquí todas las cosas nuevas que están saliendo. Pues vamos a mirar si... Mira, si, ¿ves? Salen aquí. A ver. No, con esto no se puede juntar. Y esto, pues necesitaré algo más. Igual lo que necesito... Uy. Que me voy de pestaña. Igual lo que necesito es hacer... Alguna cosita de estas. Ha hecho inscripciones. Pues igual lo que necesito hacer es... Empuñaduras y estas cosas para hacer cosas nuevas. A ver. Vamos a ver. Empezamos por... Ah, empezamos por arriba. Hacemos uno de estos. Pues sí que tarda en hacerse, ¿eh? A ver. He hecho martillo. Pues vamos a hacer algo más de martillo para poder hacer algo más. A ver. Puñadura de dada. Puñadura de dada. Mango verde. Ah, mira. Estas son las tablas de madera. Vamos a hacer más tablas. Va a hacer unas 10. Bueno, que me va a hacer... Sí, me va a hacer 30 por si acaso. Que tengo bastante madera. No hay problema. Que vamos a necesitar muchos ingredientes. Ya estamos subiendo a nivel 10. Nivel 11. Y nos hemos quedado en 13. Bueno. Como os he dicho antes, podéis coger y convertir todo. Pero yo por si acaso no lo voy a hacer. Porque en otras profesiones también necesito la madera. Igual hago las tablas estas. O hago otra cosa. Y luego no me sirve para nada. Pues vamos a ver. Y... Ah, sí. Vamos a hacer también lingotes de bronce. Aunque solo voy a poder hacer 16. Yo creo que los voy a hacer todos. Porque es que... Si no, no puedo usarlo para otra cosa. Voy a hacer los 16 en este caso. Luego ya si necesitamos más, pues compramos o recolectamos. Ya nos hemos quedado sin. Me he quedado con 9 de cobre. Pues vamos a ver. Vamos a fabricar uno de cada. Bueno, nos da experiencia. Así que no pasa nada. A ver. Y así miramos si tenemos un ingrediente. Bueno, ingrediente. Si nos funciona esto. Para descubrimiento. Porque muchas veces haces. Si no sabes. Si puedes hacer algo más con eso. A ver. Un filo. Estamos en el filo de hacha. Mandoble. Ahora si me voy a llenar todo el inventario. Menos mal que lo tengo completamente vacío. Así. Vamos a mirar aquí en descubrimiento. Vamos a mirar aquí en descubrimiento. Mira, sale todo. Y vamos a ver que podemos poner. Podemos poner esto. Y luego una inscripción. Y creamos algo nuevo. Ahí ya habéis visto. Que nos ha dado un montón de experiencia. Ya tenemos nivel 20. Y esto ya se nos queda la receta. Pues vamos a ver esto. Esto. Y esto. Pues creo que vamos a tener que hacer más inscripciones. Porque para utilizarlo todo. A ver. Esto de aquí. Ahí. Y ya nivel 23. Vamos bien. Vamos bien. Pues sí voy a tener que hacer más inscripciones. Porque. Claro. Me falta la inscripción. Y vamos a ver. Bueno. Ya habéis visto que ha cambiado de color. Esto ya nos sigue dando experiencia. Pero ya nos da menos. Y nos ha salido algo nuevo. Porque. A nivel 25. Parece ser. ¿No? Si a nivel 25. Nos sale. Nos sale algo nuevo. Entonces. Aquí nos indica que cuando lleguemos a nivel 25. Pues podremos. Hacer esto. De momento. Vamos a tener que hacer estas inscripciones. Bueno. Vamos a hacer más madera verde. Vamos a hacer otros 10. Bueno. Si vamos a hacer 10 solo. Por si acaso. Vale. Tendremos que hacer. Vamos a hacer 2 de cada. Puedes hacer de la misma si queréis. Pero yo como de algunos ingredientes. No tengo mucho. Bueno. De sangre débil. Tengo bastante. Pero huesos. Por ejemplo. Uno de huesos no voy a usar. Porque no va a ser que luego necesite huesos. Y me quede sin ellos. Pues voy a hacer de sangre. Que es lo que más tengo. Vamos a ver. Bueno. Primero. Vamos a mirar los que tengo. 4. Pues. A ver. Estas son las de sangre. Voy a hacer. 4 más. Vale. Y vamos a mirar aquí. Y ponemos las inscripciones. Veis. Ya tenemos nivel 25. Y al tener nivel 25. Pues ya tenemos. Estas inscripciones. Desbloqueadas. Ah mira. También se utilizan las escamas. Pues nada. Vamos a fabricar. Porque ya veis. Estas ya salen grises. Significa que. Ya no dan experiencia. Entonces. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Crear estas nuevas. Pero primero. Vamos a terminar. De mezclar estas. Porque. Aunque ya salgan en gris. La receta. Esta. Al descubrirla. Si nos sigue dando experiencia. Y hacemos ya la última. Y le damos. No sé por qué. He hecho tantas inscripciones. Se me ha ido la olla. No hagáis esto. Vais a gastar materiales. No lo hagáis. Es suficiente hacer una inscripción. De cada una. A ver. Pues hacemos una de estas. Otra de estas. Y otra de estas. Yo os dije. Que me podía equivocar. O sea. Estoy aprendiendo. He fallado. Y bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Esto. No. Pues nada. No. Esto. Necesito algo nuevo. Que no he fabricado. Ah. Claro. No he fabricado. Me ha faltado fabricar algo. A ver. Pues no sé. ¿Qué me falta de fabricar? Esto no puedo fabricarlo. Vale. Me va a tener que hacer. Pues sí. Vale. Me falta un mango. Grande verde. Y así utilizo la punta. Este. Ahí. Esta. ¿Qué me falta? Ah. El mango pequeño verde. Mango pequeño verde. Ahí está. Ahí. Y ahora la fabricamos. Y me faltaba otro que era. La lanza. Aquí está. Le damos. Fabricate. Bueno. Pues ya tenemos nivel 29. Y ahora. ¿Qué nos falta? Vamos a ver. Tenemos. Lingotes. Que no puedo usarlos. Aquí. Esto. Que ya. Para esto vamos a necesitar las armas. Ocho recetas. Sí que tiene recetas. Espérate. A ver si. Ah. Pues no. Mira. Que lo he hecho bien. Si hay. Hay seis recetas desconocidas. Y he hecho cinco. Ah. Olvidad lo que os he dicho. Eh. Esto está bien. Esto está bien. Hay que mirar bien las recetas. Que esto. Es verdad. Que lo dije en cocina. Pues si mira. De la inscripción verde. Hay ocho recetas. Si queréis. Obviamente conseguir todas las recetas. Pues. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir uno por uno. Hacéis una inscripción. O lo que sea. Y mirad todas las recetas que tienen. Yo algún día las conseguiré. Yo ahora mismo. Por lo menos. Quiero. Quiero aprender cómo va esto. Y. A ver. Que tenemos por aquí. Casi todos para hacer nuevos. Pues nada. Vamos a tener que estar. Utilizando las inscripciones. Y mezclándolo con las cosas. Ahí estás. A ver. Martillo. A ver. Martillo. Vamos a hacer. Antes de hacer cualquier cosa. Martillo. Y. Mango. Grande verde. Eso es lo que utiliza el martillo. Vamos a hacer una prueba. A ver. Este. Sí. Se utilizan. Bueno. Vamos a utilizar las nuevas. Si esta es la de 25. Vamos a utilizar esta. Y ahí. Ala. Sí que hemos subido nivel. A nivel 32. Vamos a. Hacer a uno más. Por la maza. Por ejemplo. La maza. Y supongo que este era. El pequeño. Si uno era el grande. Este es el pequeño. Vamos a ver. Pues sí. Pues le damos con esta. Esta misma. Bueno. Sería mejor para un arco. O para otra cosa. Ya tenemos nivel 35. Y a ver. Le vamos a dar. Por ejemplo. A la daga. La daga. Y filo. De daga. Aquí está. No. Esta de aquí. Vale. Ya hemos subido. A nivel 37. Pues no está mal. Pues ya. Ya veis cómo va esto. O sea. No tiene mucha complicación. Lo que si vais a necesitar. Son materiales. E intentar apuntar. O. A ver. Qué es lo que falta. Qué es lo que no falta. Vamos a ver. Madera verde. Necesitamos más madera verde. Este de aquí. Vamos a hacer todos. No. Sí. La verdad. Yo pensaba que tenía mucha madera. Pero creo que. Me va a hacer falta. Muchísima más. Y eso que todavía no ha pasado. De tronco de madera verde. Que es la primera. A ver. Fabricamos. Una de cada. Ahí. Vale. Ya me ha salido verde. Y vamos a ver. Ajá. Necesitamos fabricar más. Bueno. Pues voy a hacer una cosa. Voy a fabricar. Uno de cada. Como he hecho antes. Así descubrimos todas las recetas posibles. Y subimos de nivel. A ver. Así. Pues la verdad. Sí que tarda esto. Porque me estoy acostumbrada a otros. Que enseguida. La barrera. Bastante más rápida. Filo de espada. Y encima hay tantas armas. Aquí. Luego los mangos. Y esto. Salvo el lumbo de escudo este. Oh. Me he quedado sin. Necesito madera. Necesito más madera. Ahora. Pues vamos a hacer. Veinte. A ver si esto lo hace rápido. Así. Un poquito más rápido. Así. Vale. Nos hemos quedado en los mangos. El mango verde. El grande. Y este es el pequeño. Muy. Hacemos todos. ¿Qué más da? Ahí. Y este. Vamos a mirar las recetas nuevas. Pues sí que hay cosas. A ver. Esto con esto. Y con esto. Vamos a gastar las insignias. Ahí está. Esto. Con esto. Y con esto. Ya tenemos nivel 41. A ver. Esto y esto. Y esto. A ver. Sí. Bueno. Sí. Vamos a gastarlas todas. Esto de aquí. Con esta. Y con esta. Bueno. Ya veis que las otras nos dan un poquito menos de experiencia. Porque son del nivel anterior. Bueno. Pero hay que gastar. Esta ya. Ah. Vale. Nos hemos quedado igual. Esto de aquí. Con esta. Y esto de aquí. Esta nos da más experiencia. Y nos hemos quedado a nivel 44. Vamos a ver. Voy aquí. ¿Qué hago? A ver. Daga. Mira ya. Ya veis que no sale a todo. Salvo estos de aquí. Este de aquí. Ya no salen casi todos. Ya en gris. Aquí están los martillos. Todos los que hemos aprendido a hacer. Y bueno. Pues. No nos queda ahora mismo. Más que hacer inscripciones. Y la verdad. Vamos a estar un poco limitados. Porque yo tengo pocos materiales. Y encima piden tres de cada. Si eso tenedlo en cuenta. Pues nada. Vamos a tener que hacer troncos. De madera verde. O no tacos. No troncos. Tacos. Pues voy a hacer. Me voy a hacer diez. O no. Espérate. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer nueve. Así tres de cada. Aquí. Tres. Que tampoco creo que me dé para mucho más. Bueno. Subimos poco a poco de nivel. Bien. Ya tenemos nivel 45. Y ya nos sale algo nuevo. Esto es para nivel 50. Así que tenemos que subir. Cinco niveles. Haciendo inscripciones. Y. Estas almas de aquí. Que nos salen doradas. Sí. Vamos a tener. Que hacer así. No queda. No queda más remedio. Es decir que. Vamos a tener que fabricar. Martillo. Maza. Aunque no nos dé experiencia. Pero si nos va a dar. Cuando descuramos. Bien. Y esta de aquí. Con esta. Ya tenemos nivel 48. Pues vamos a ver. Qué más podemos hacer. Mi ataco blindado. Maestro. Madera. Y lingote de bronce. Por si quieren. Nos vamos a quedar sin materiales. De hecho. Lingotes de bronce. Es que ya no tengo más. No puedo hacer más. De hecho. Solo tengo estos cuatro. Cuatro. Así que. Vamos a ver. Qué podemos hacer. Con esos cuatro. Pues. Con cuatro. Creo que no vamos a poder hacer nada más. Solo vamos a hacer un escudo. O sea. Podemos hacer este escudo. Que pide. Aquí. Y aquí. Ya me quedo sin materiales. A ver. El escudo. El escudo. Sí. Este de aquí. Pues nos quedamos a cuarenta y nueve. Porque. Ya no podemos hacer nada más. Porque me he quedado sin materiales. Ya habéis visto que tenía ya previsto. Y. Y. He cogido bastantes materiales. Y me he quedado sin. Habéis visto. Me he quedado con nueve de cobre. Estos lingotes de cobre. No se pueden utilizar. Los utilizaba. En joyería. Y es una pena. Porque claro. En su día hice. Pero claro. No pensé en las otras profesiones. Y al final. Es lo que ha pasado. Bueno. Ahora que. ¿Qué hacemos? Pues nada. Esto. Si tenéis un. Una. De nivel bajo. Un. Un carácter de nivel bajo. Pues lo podéis utilizar. Vosotros. O podéis hacer una cosa. Podéis coger por karma. El kit de reciclaje rudimentario. Y reciclarlo todo. Y así volver a conseguir materiales. O venderlo. Bueno. Te van a dar unos pocos cobres. También podéis hacer eso. Vender. Esto al mercader. Directamente. Porque en el bazar. No lo vais a conseguir vender. Y. Y comprar materiales nuevos con ellos. Pues nos quedamos aquí. A nivel 49. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Estábamos. Chau.